Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y cociné la marea! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y al ver, solamente paellera. ¡Azómate! 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 ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Habiendo vio la marea! ¡Alguien! ¡Tвин! ¡Hay que hacer lo maquilloso con los dos a codar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, llama, llama pa Sevilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja!